La violencia machista es un problema de la sociedad que debemos de abordar además en conjunto en todas las administraciones. Yo siempre he trasladado el mismo mensaje. Las administraciones públicas tenemos que estar todas tanto Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía como Gobierno de España de la mano para evidentemente evitar que se sigan produciendo asesinatos. Para el Ayuntamiento de Sevilla la violencia de género es incompatible con una sociedad democrática y fundamentalmente queremos apelar a los hombres que tienen que hacer una labor junto con nosotras, con las mujeres, precisamente para que las mujeres puedan caminar tranquilas, salir, divertirse, disfrutar de su ciudad. Como decía José Saramago, la violencia contra las mujeres es un problema de hombres que sufren las mujeres y por tanto queremos hacer un llamamiento a todos vosotros, hombres, hombres mayores, hombres jóvenes, porque junto con las mujeres podemos erradicar esta lacra. Muchas veces las mujeres que están sufriendo y que son víctimas de violencia machista no son conscientes de ello, porque piensan o se sigue vendiendo ese mensaje idealizado del amor. Cualquier tipo de indicio, cualquier tipo de duda que pueda surgir, que pueda tener la mujer y el entorno, apelo también al entorno, a los familiares, a las amigas, a los amigos, que estén muy pendientes de cualquier circunstancia siempre que denuncien. Un hombre que quiera a una mujer nunca va a hacerle daño. El Ayuntamiento de Sevilla es pionero en políticas de igualdad. En la actualidad se cuenta con ocho centros integrales de atención a la mujer, que son un servicio público, municipal y gratuito destinado a personas con identidad femenina a partir de 16 años que vivan en el término municipal de Sevilla, con independencia de su orientación sexual, estado civil, situación laboral y jurídica administrativa que sufran violencia de género. La prioridad de los DIAN es acompañar a la mujer en los diferentes ciclos vitales y en especial a concienciar y sensibilizar en las situaciones de violencia de género que pudieran estar sufriendo. Además de violencia de género, hay otra casuística bastante más amplia, como son mujeres que acuden para informarse de recursos sociales, jurídicos, psicológicos, violencia doméstica, acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, etc. Entender también que en la violencia de género hay que poner el foco en el maltratador y no en la víctima. Es decir, es muy importante a la víctima no culpabilizarla, no juzgarla. Muchas de las mujeres, por ejemplo, incluso cuando retiran denuncias, el 50% lo hacen por miedo al maltratador. O sea, imaginaros cuando se juzga a una víctima, por ejemplo, porque dice la culpa es suya por aguantar. O sea, hay toda una serie de mitos de construcciones culturales que tienden a invisibilizar, a quitarle la culpa al propio agresor y hay que romper con eso. Y es importante que la sociedad eso lo tenga claro, focalice la atención en el maltratador en cuanto a, digamos, castigar esa conducta y apoyar a la víctima. Desde el Ayuntamiento de Sevilla queremos manifestar también nuestro rechazo a las políticas negacionistas. Por negar la violencia de género, esta sigue existiendo. El negarlo lo que hace es que muchos maltratadores se sientan fuertes a la hora de ejercer la violencia contra las mujeres. Las mujeres, por ser libres, no les puede costar la vida.